El negocio de Guillermo permaneció cerrado por dos meses, al igual que muchos otros, en cumplimiento de la cuarentena sanitaria. Con la flexibilización de la medida, pudo volver a abrir sus puertas, pero la venta en su local de equipamiento de vehículos cayó de forma considerable. Pero el joven empresario, lejos de bajar los brazos, dio la oportunidad apostando a otro rubro, el de la gastronomía. Comenzé a hacer en mi casa en el tercer día. Yo ya recomencé a tomar pedidos sin tener experiencia en lo que es vender esto. Yo solamente sabía cocinar en mi casa. Gracias a Dios realmente está cumpliendo su objetivo, que es poder tener a toda nuestra gente todavía con nosotros. Yo comencé esto como para tener un extra, porque me encanta cocinar y poder seguir pagando sueldos, seguir aguantando, porque, como le dije, yo estaba en otro rubro y ese rubro bajó por lo menos un 80%. Y ahora se está comercializando de una forma que a mí todo me sorprende. Su pasión por la cocina, sumado a la creatividad, permite a este emprendedor mantener el puesto laboral de algunos de sus empleados. La chica que está ahí, ella trabaja conmigo en mi casa. Ahora ya le agarró las manos rápidamente. El muchacho trabajaba conmigo en la parte de equipamiento. Y Edgar, que es el que está allá en el fondo, él está actualmente en la parte administrativa de equipamiento. Que bueno, como estábamos todos sin trabajo, vamos a decir, sin movimiento, le dije, vengan a mi casa. Le dije un día, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto. Me dije, ¿cómo es esto? Bueno, le fui mostrando, miren, vamos a hacer esto y vamos a ver si sale. Si sale bien y si no sale bueno, no tenemos mucho que perder. Vamos a probar. Para Edgar, representa una nueva experiencia el poder ejercer sus funciones de administrador y cocinero al mismo tiempo. Y bueno, la verdad que fue un cambio así, un giro de 360 grados. Me dijo un día él, venía en casa a ver, vamos a hacer esto y ahí fue que él me explicó, ¿verdad? Me mostró cómo, el tema de las carnes y todo eso. Pero nunca dejé de lado la parte administrativa, siempre estoy también en eso. De momento son cuatro los empleados que colaboran con este emprendimiento. Bajo la dirección de este visionario emprendedor que encontró una nueva forma de generar ingresos y mantener fuentes de trabajo en tiempos tan difíciles.